Conclusiones, decisiones, infracciones, opresiones, condiciones, confusiones, mil errores se interponen, pero es música lo que sigue sonando, gente en el barrio escucha cabros frittaleando, si no es mito que soy bueno pa' beber, yo yo broda, aquí si tenemos que hacer, y así se hace ver por la plaza, que la música rapera no muere en casa. Si muero por ti volvería a nacer, si muero por ti volvería a nacer, no quiero ver funerales, no quiero ver más muertes, sin el ritmo tu solo te sientes, descomplementado voy, no, no, no tengo mi música y no tengo mi joy, yo no sé lo que pasa, no sigo a la masa, un heral entrepasaje y con la griega en trans. Escribiré en papel, aunque la mano se muerda el calabre, salga sangre, el papel no es nuestro, no es pelar, reno, no siento hambre, por tanto fumar libre alas. Paso bueno y malo rato, grabándome un rato, porque a mí de lo que hable, me puso a mí, sigo en lo tuyo bro, sigo en la vida, no vaya a ser que pase el tiempo y te retire de esta día, hoy en día, y en mi progreso me la confía. Definitivamente me dejo llevar, compas, prendo fumo y comenzo a volar, y aquí está, mi fiel rap a su lado estar, buscando la pilla un papel pa' luego ponerme a soñar, nadie tendrá que dudar, el propósito es, deja todo en el micro cada vez que me ves, y en mi destino, hacer kick-off y tú que te crees, freestyle en la plaza y en el funeral ya tú te ves. Siente la música, que no se muere, mire siempre en algún lugar, que tanto puedo espiosar, que tanto puedo escuchar, que tanto puedo llorar, que hiciera un día recordar lo que empecé tiempo atrás, sin nunca darle final, jamás cantar que es tan mal, y recordar que por tan muy vivimos música, la comida en la mesa, el ambiente, el olor expresa, el diablo llega a la mesa, pone los kilos en la mesa y nadie reza, frente al espejo confiesa que quedamos fallados, de tanta funeraria en la mesa. Por eso siempre, sigue mi papel, por eso siempre, sigue mi papel, por eso siempre, sigue mi papel. No seas estúpido, si no conoces de la esquina, y eres lógico, andar vistiendo ropa fina, y eres crítico, estar pendiente de estas rimas, te rapina, tu madrina, te compro estudio en vitrina, y yo peorita sigo con los míos, quemando huellas digitales, me río, si soy contante y hecho pa' el arte, poco a poco con mis perros sonando más parlantes. Entre tanta gente diferente, voy paciente, por la calle inconsecuente, pero siempre al frente de mi hip hop, ya que sin tu sonido, entiende que ya nada sería lo mismo, en la plaza crearé, en la casa grabaré, y una fumada dejaré, mis dedos con resina y el papel, cada paso se hace fiel, mambo, rama y crew, seguimos por el mismo riel. Siente la música, que no se muere, vive siempre en algún lugar, que tanto puedo escuchar, que tanto puedo chodar, quisiera un día recordar, lo que empecé, el tiempo atrás, y nunca darle final, jamás contar que está mal, y recordar que por tan muy vivimos música, que tanto llevamos música, que tanto llevamos música... ...